Para mí Leniere es uno de los artistas que van a ser uno de los artistas más grandes del mundo en yo digo como en dos o tres años. Compositor y músico son solo dos de las múltiples habilidades musicales de Leniere, uno de los artistas cubanos más populares de la actualidad. Leniere es un exponente de una sonoridad pop y urbana muy singular, considerado por muchos como el poeta de la música urbana de Cuba. Álvaro Leniere Mesa, conocido en el medio artístico como Leniere, tiene una voz con un toque andaluz y flamenco que la hace muy peculiar y atractiva. Su versatilidad le permite incursionar en una gran variedad de géneros musicales, entre los que se destaca el reggaetón tropical y la fusión de la música urbana y la bachata. Hola a todos. Estas son 10 cosas que no sabías de Leniere Mesa, pero antes de empezar, recuerda suscribirte para que no te pierdas nuestros videos. Y dinos en los comentarios, ¿cuál es tu canción favorita de Leniere? Empezó cantando música campesina. No quieras hacerle daño a mi temporada fría, porque tú pasas un día, pero yo estoy todo el año. Lenier nació el 19 de noviembre de 1988, por lo que tiene 33 años. Es oriundo de Guines, provincia de Mayabeque. Su infancia fue como la de todos los cubanos, muy humilde. Creció caminando en los campos de su pueblo natal, entre las vacas y los caballos. Desde que tenía 6 años, Leniere desarrolló mucho interés por la música en general, pero en sus inicios cantaba música campesina. En Guines comenzó a dar sus primeros pasos en la música, específicamente en el género campesino. Llegó a ser todo un maestro del repentismo y la controversia. Su primera presentación en público fue en el Teatro de Mayabeque, frente a una gran multitud de personas. En este teatro se realizaban shows de improvisaciones, y esto hizo que Leniere se hiciera muy conocido en su pueblo, dentro de ese género musical. Como el repentismo le exigía improvisar constantemente, Leniere cree que le dio una gran facilidad para escribir las canciones que conquistan a sus seguidores. Y tú no estabas, tú te acuerdas cuando yo he improvisado, ahora estoy aquí y soy dichoso, yo estoy en Miami y famoso. Aprendió música de forma autodidacta. Cuando tenía alrededor de 10 años, Leniere se dio cuenta que tenía facilidad para improvisar y le gustaba mucho hacerlo. Tanto así, que formó parte de una cátedra de música campesina, que se conformó en el Instituto Superior de Arte, con un selecto grupo de 10 niños de toda Cuba. Alvarito, como le llamaban de niño, lograría destacar e incluso se convertiría en monitor de la clase. Estuvo aproximadamente dos años en el proyecto, y participó en el programa de la televisión cubana Palmas y Cañas, y en el infantil Arcoiris Musical. Esto le permitió darse a conocer fuera de los marcos de su provincia natal. Mientras se encontraba en ese proyecto, logró adquirir conocimientos básicos de guitarra. Estos dos años en ese proyecto, son todos los estudios musicales de Leniere. El resto de sus conocimientos los adquirió de manera autodidacta, en los estudios de grabación, escuchando a otros artistas, observando y preguntando. Llegando a Estados Unidos, vivió en un auto. Leniere emigró a los Estados Unidos junto a su padre, cuando tenía 15 años. A su llegada a este país pasó mucho trabajo, ya que tuvo que dormir durante 10 días dentro de un auto, pero siempre siguió con su interés y empeño para tratar de convertirse en un artista reconocido. Para alcanzar sus sueños, con el nombre artístico de Alvarito Mesa, se vinculó a la música campesina participando en el programa Clave Guajira, y en el show de Fernando Hidalgo del Canal 41. En estos programas compartió sus rimas y versos junto al también intérprete cubano Luzbel Rodríguez. Pero para ganarse la vida, tuvo que buscar otra fuente de ingresos. Así que decidió estudiar en un curso de barbero y realizó este trabajo durante dos años, al mismo tiempo que intentaba abrirse un camino en el mundo de la música. ¿Por qué dejó la música campesina? Después de llevar un tiempo viviendo en los Estados Unidos, Leniere comenzó a incursionar en el género urbano, ya que la música campesina no contaba con mucho público en el sur de la Florida. Esto coincidió con la época en la que comenzó a salir a clubes nocturnos en Miami y a relacionarse con otros jóvenes que compartían su interés en la música. Por la música urbana. Para acercarse más a géneros populares, Leniere grabó un disco de bachatas y otro de vallenato y viajó a Colombia para promocionarlos. Al regresar a Miami le presentaron a Jacob Forever, y ese encuentro fue el que marcó su entrada al género del reggaetón. En el 2019, Leniere lanzó su primer álbum de estudio Melisma, que tiene su sello de música cubana tropical combinada con los sonidos más variados que conforman los ritmos del reggaetón. Entre los temas de este disco están malos, Si ya nos dejamos, y en colaboración con el chulo, Ya es muy tarde y Déjame. Fue corista de Jacob Forever Leniere conoció a Jacob por casualidad un día que se encontraba en el estudio donde iba a grabar un nuevo tema. Cuando Jacob escuchó la voz de Leniere, le propuso ser su corista y este aceptó. Aunque Leniere recibió muchas críticas por aceptar ser corista de otro artista a pesar de su increíble voz, él lo vio como una oportunidad para comenzar su propia carrera. Con Jacob viajó por varios lugares del mundo, conoció empresarios y compuso dos temas a dúo que fueron auténticos éxitos, La Protagonista y Quiéreme. Este último tiene una versión con Farruko que alcanzó más de 170 millones de visualizaciones. Después de pasar unos años con Jacob, sintió que ya estaba listo para lanzar su carrera como solista y tratar de triunfar con sus propias canciones. Sus hijos siguen sus pasos en la música La estabilidad y el éxito que tiene en la música también le sonríen a Leniere en el plano personal. Él y Joss Leni, su mujer por más de 10 años, mantienen una bonita y estable relación y en diciembre del 2020 decidieron casarse y sellar su amor de manera oficial. Leniere le pidió matrimonio a su esposa de una manera muy peculiar y romántica. En el primer gran concierto que iba a ofrecer en el Teatro Flamingo de Miami, a teatro lleno se arrodilló. Le pidió matrimonio y le dedicó la canción Me quedaré contigo. La pareja se casó en Miami, en una ceremonia fastuosa e íntima a la que acudieron familiares y amigos, así como sus hijos Melody y Adrián, quienes han heredado de Leniere el gusto por la música. Los pequeños han comenzado a seguir los pasos de su padre y en abril del 2021 lanzaron el videoclip de su primer sencillo como dúo, Flow pa' los niños, donde hacen gala de todo su talento. Llaman mucho la atención la increíble voz de Melody, que en el karaoke de su casa hace presentaciones dignas de la voz de Estados Unidos. ¿Qué nochecita salvó su carrera? A pesar de haber hecho ya dos canciones con Jacob, Leniere sentía que aún el éxito no llegaba. Pensaba que debía hacer algo novedoso para triunfar y se le ocurrió enviarle el nuevo tema en el que se encontraba trabajando a un amigo guitarrista. El tema era, ¿Qué nochecita? El 3 cubano y el trombón que le agregaron, marcaron la diferencia entre lo que se estaba escuchando en ese momento y lo que preparaba Leniere. Finalmente el tema, a dúo con el micha, fue un éxito rotundo que aumentó la popularidad de Leniere a niveles que nunca imaginó. Este triunfo fue muy importante para su carrera, ya que pensaba desistir de la música, si esa canción no salía como esperaba. Después de ¿Qué nochecita? Leniere ha sacado muchas canciones, que se han colado en las listas de éxito de Cuba y Miami como dueño de ¿Qué? con Julie, Robbie y Divan. Bésame junto al chacal. Pobre corazón con Divan. Tengo una guitarra con el Tiger. ¿Cómo te pago? Dedicado a su mamá y me quedaré contigo. ¿Cómo te pago? ¿Tú lo que te mereces? Tiempo que viví dentro de ti esos nueve meses. Filmó con la disquera de Pitbull por más de un millón de dólares. En Estados Unidos, estrellas como Emilio y Gloria Estefan pusieron sus ojos en Leniere y decidieron apoyarlo hasta que Pitbull lo firmó en su disquera. En agosto del 2020 Leniere firmó un contrato, que se especula fue por más de un millón de dólares, con el sello discográfico Mr. Trio 5 Records, propiedad del famoso cantante cubano-americano Pitbull. Así Leniere se convirtió en el primer artista y compositor cubano, en unirse a dicha compañía discográfica. Su relación con Pitbull comenzó con la remezcla que hicieron del tema Me quedaré contigo, que estrenaron para los Latin American Music Awards. La canción logró colocarse en los primeros lugares de las carteleras radiales y de Billboard por su gran aceptación. Leniere considera a Pitbull un amigo, que lo ayudó desinteresadamente, a tal grado que fue él mismo quien se encargó de todos los términos del contrato que firmaron juntos. Además es el propio Leniere quien decide el porcentaje de dinero que le corresponde de las ganancias de su carrera. Con los ingresos obtenidos con el negocio con Pitbull, Leniere se compró su casa con estudio de música incluido y creó su propia compañía de música Mars Music, con la que planea apoyar a los jóvenes talentos de la música cubana. Logró cantar con su ídolo de la infancia Leniere ha colaborado con un sinnúmero de artistas, pero una de las colaboraciones que más valora es la que hizo con Álvaro Torres. Leniere es su admirador desde niño, al punto de saberse todas sus canciones. Por su parte, Álvaro Torres considera que las letras que Leniere escribe son fantásticas, con gran sentido y mucho romance. El cantautor salvadoreño se sintió muy identificado con Leniere. De esta colaboración musical salió el tema Me Extrañarás, escrito por Leniere. Donde se muestra una combinación entre el talento joven de Leniere y la exquisita experiencia del maestro Álvaro Torres. Otras colaboraciones con artistas internacionales son Bendición con Farruko, ¿Cuánto vale con Yandel y Por tu amor con Víctor Manuel? Como compositor, Leniere está colaborando con Marc Anthony. Ya le escribió siete canciones para su nuevo álbum, que debe salir en la primavera del 2022. De este disco, el cantante boricua ya lanzó dos sencillos escritos por Leniere. Mala y Pallá voy. Ha sido nominado a premios Lo Nuestro dos veces. Leniere ha obtenido muchos logros en su carrera profesional y ha ganado reconocimientos de la Sociedad Estadounidense de Compositores, Autores y Editores, ASCAP, por sus siglas en inglés. En el 2018 recibió el premio ASCAP en la categoría Urbano, por su canción Quiere Me, junto a Jacob Forever. Y en el 2021 recibió nuevamente el premio por su participación en el álbum Libertad 548 de Pitbull, donde interpreta junto al Mr. Trio 5, Ni Yo y el Micha, el remix del sencillo Me Quedaré Contigo, compuesto por el propio Leniere. El remix de Me Quedaré Contigo, estuvo también nominado a los premios Tu Música Urbano en Puerto Rico, como mejor colaboración del año. También en el 2021, Leniere recibió dos nominaciones a premios Lo Nuestro, en dos categorías. Canción del Año Urbano Pop y colaboración Crowsover del Año, ambos por el remix de Me Quedaré Contigo. Hasta aquí el video, si te gustó déjanos un like, suscríbete si no lo has hecho, y hazle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un video nuevo. ¡Suscríbete!